¿Qué me traes? A pesar de esa triste noticia que ha embarcado todo el deporte, música, el mundo entero, lo de Kobe Bryant, en las redes sociales se comen a Morsa la Para. ¿Puede siempre dicen Morsa la Para? ¿Y cómo es? Morsa la Para. ¿Y cómo es? Morsa es una Morsa. ¿Tú sabes qué es una Morsa? Morsa. ¿Tú sabes qué es una Morsa? Morsa. Es Morsa. ¿Tú sabes qué es una Morsa? ¿Tú sabes qué es una Morsa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Búscamos una foto de una Morsa, Villalona, para que neto vea? Morsa. ¿Y qué es Morsa? ¿Tú sabes Morsa la Para? No, pues está bien, ¿entendieron? Morsa la Para. Yo voy a agarrarte en contra de Morsa. No, Morsa. El exponente urbano, Morsa la Para. ¿Así? Morsa la Para. Ah, ok. Morsa. Publicó el domingo 27 de enero una foto de su fiesta anual de Rock Naxio. Me paro ahí. Ya con esa foto que él publicó ya. Al lado de Yeezy. No, no. Entre esas celebridades. Porque no tanto Yeezy. No como que no tanto Yeezy. Pero Yeezy es lo más grande. Claro. Esa es Morsa. Esa es una Morsa. Ok, está bien. Ya, ya, eso es lo que es. Mira, ahí está Villalona el tío y la puso volado. Para ponerme el Instagram ahorita no está ella el tío. La gente tiene que dejar. Por eso que nosotros estamos 500 años antes de la luz. Ajá. Ya, eso es un logro. Eso hay que felicitarlo a él. Ya dos años consecutivos. Por estar ahí. Ahí está más importante. Claro. Hay celebridades. Hay actores. Hay de esos. De aquí al estadio que yo estoy de Podari. Ya es un logro para mí. Podari está en Telenor allá. Con los ejecutivos. Yo estoy feliz aquí que está Podari. Claro. Entonces viene la crítica. Empresa que reside por el rapero Yeezy. Oye. En el encuentro. Señores, la gente no sabe. Pero Yeezy es un dios. Ah, dios, papá. Ese tío es el tipo de los más grandes. En el encuentro realizado en la ciudad de Burberry Heer. Lo dije bien. Sí, sí. Burberry Heer. El intérprete de Pagosar se tomó foto con Oriana. Y entre otras se le observa con el señor Yeezy. Fue cierto, Neto. Antes que tú sigas. Queremos mandarle un saludo a Josabri y a las muchachas de Barre Polo. Un saludo a las muchachas de Barre Polo. Que nos están viendo ahora mismo en vivo. Nos mandan las fotos. Que nos están viendo ahora esas jóvenes que siempre están activas. Hola. Eso es sobroso. Sin embargo, en las redes sociales siempre hay un tema. Sobre todo si se trata de arte y de artistas urbanos. Le han criticado hasta más no poder. Porque más tarde se filtró un video de ese momento donde Morse la para. Pidiéndole insistentemente a Ariana esa foto. Y esta dice la nota que lo ignora. Pero no es que lo ignora. Es una celebridad que está en medio. Todo el mundo. No, todo el mundo quiere foto. Pero el mundo quiere foto. MCTI. MCTI tuvo que pedir una foto. Si TI. TI. Esa que te venga ahí. Mira. Esa que te venga ahí. Esa que la camiseta. Esa que la camiseta. ¿Qué es yo? Un color ahí amarillo. Guam. ¿Qué es yo? Se ve bien. Esa que si TI tuvo que pedir una foto a Ariana. Mosa no puede hacerlo. Por los TI. Oiga. 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 Que está entre ellos. Que está entre ellos. Le pidió una foto. Entonces tenemos que dejar eso. Esos temas de las redes. ¿Eh? De estar acabándolo. Y en una reunión que hicieron como un brindis entre ellos. Yo leí un comentario. No, pero el final se tiró la foto. Porque cuál es la vaina. No le tirase la foto. Mira la foto ahí. Tiene foto con JC. Y tiene foto con todo el mundo. Sí, sí. Bueno. Igual es el problema. Ahí está. De Mosa. Ahora no puede pedir. No, porque se ve feo pidiendo fotos. A Ariana. No. A Ariana. Él no dijo dame una foto. Es medio one pitch. Oíste. Hasta Danilo que está ahí pidiendo una foto. Hasta Donald Trump le pidió una foto. No, no. No dejan entrar ahí. No dejan entrar Danilo ahí. El Alfa. ¿Qué es el Alfa? Que está internacionalmente. Si va sin invitación ahí no entra. No, no, no entra. No, ahí se llama eso. Dama de los negros. Y entonces. Y evita por esa gente. Pero Mosa La Parra está tan bien preparado. Que mira. Fue vestido acorde. Sí. Él parece de eso que hace coro con ellos ahí. Que vive el día entero con esos tigres. Es decir. Eso es un logro. Para la República Dominicana. Mosa La Parra ha logrado mucho. Y está bien. ¿No entiendes? Es este americano. Mira un amigo tuyo. Un amigo tuyo. Tú sabes. Que es Tim Alexander. Tú sabes. ¿Cuál? El amigo tuyo tuyo. Entonces el amiguito tuyo dice. Vi que me puso un comentario. La cuenta de Santiago Martínez. Diciendo. Todos los años brilla con la foto de las pistas de Jay-Z. Pero no pega un tema. Señores. Pero de la hinchancia. Mosa. ¿Usted cree que pega un tema? No es que no. La gente cree que pega un tema. No tiene necesidad de pegarlo. Mira. A veces critican. A Miguelo. Porque no pega un tema. Critican a Mosa La Parra. Porque no pega un tema. Critican a el mayor que tiene 20 millones de efectivos en su casa. Porque no pega un tema. A secreto. Señores. A secreto. Que no pega un tema. Señores. Con el repertorio que ellos tienen. Hacen fiestas. Hacen party. Los llaman para entrevistas. Están en los eventos importantes. Entonces. ¿Qué es lo que usted quiere? No. Porque la gente lo que quiere es vivir acá. O es los piquilados. Que estamos en la nación. Y fue los piquilados. Los piquilados no entran. No entiendo. Los piquilados no han ido a la fiesta de esa piso todavía. La gente no ha ido. Por el mundo. Los piquilados no han ido. Ya la vacana. No. Oye. Oye. Me explico. No es. Tirando abajo los piquilados. Sino. Que la gente tiene que dejar esa madre. Maña que tiene. Y cuando pegan cinco temas. Me tienes alto. Porque aquí no. Mira. Ya cansan. Ya cansan. Tiene diez temas. Mosa de la Parra. Canquimanía. Sí. ¿No entiendes? Entonces. Tienen que dejar esa maña. No. Porque ellos tienen. Ellos tienen como una cosa. Como ahora. Porque ellos se dejan. Ellos como que se han cogido con dos mosa. ¿Te das cuenta de eso? La gente está loca. Esa mujer. Esa mujer. Esa mujer. Aprovechándose de eso. La única que se ha aprovechado. Es más mosa de la Parra. ¿Cómo así que se ha aprovechado? Ella. Ella se ha aprovechado de que. Desde que terminaron. Ella y mosa de la Parra. Ella se aprovechó de eso. Y duró. Por allí. Tirando esto. Y viene un libro de sentimiento. Por otro lado. No doña. Tienes tranquila. Quedó su muchachita. Su empresa. Bien. Hablé de su empresa. Su vuelta. Y un libro de loco. Cayéndole atrás también. Eso es lo que se ve más feo. Señores. Mosa de la Parra. Ha sido un grande. Y es un grande. La música urbana. Hay que darle su respeto. Bueno. Vamos a una pausa. Y cuando retornemos. Seguimos con más. De los Osobrosos. Ya ustedes saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!